En este momento, la situación actual es la siguiente. El pasado sábado 7 de octubre, el grupo terrorista Jamás lanzó el peor ataque terrorista sobre suelo israelí de los últimos 40 años. Es un ataque que dejó más de 1.600 muertos, muchos de ellos fueron quemados, decapitados o ejecutados. Pero es que además dejó un saldo de un poco más de 200 secuestrados. La mayoría de ellos niños e incluso bebés. El hecho es que después de este ataque terrorista masivo que se hizo por tierra, mar y aire, después de esto el ejército del estado israelí comenzó un contraataque. Un ataque que en este momento intenta recuperar a los secuestrados, pero que tiene el objetivo principal de aniquilar al grupo terrorista Jamás para que este tipo de situaciones nunca se vuelvan a presentar. Ese ataque que el estado de Israel está ejecutando sobre suelo palestino y sobre la franja de Gaza. En este momento se hace básicamente a través de bombardeos aéreos, intentando destruir puntos estratégicos para este grupo terrorista. Pero lo que se cree es que a continuación el ejército de Israel intentará una invasión de Palestina y también de la franja de Gaza por vía terrestre, utilizando la infantería y utilizando tanques y artillería pesada. Todos tenemos que recordar que Israel es una potencia nuclear. Israel primero es una de las grandes economías del mundo. Es un país que es desarrollado, es un polo de progreso. De allí son originarias incluso muchos de los emprendimientos más exitosos que después se trasladan a Silicon Valley. Muchas empresas de éxito alrededor del mundo tienen su origen en Israel. Es un país de mucha prosperidad. Pero es que además Israel es una potencia nuclear. ¿Qué quiere decir esto y por qué esto es importante? Ya que Israel tiene un vecindario tan conflictivo. Y es que además desde su constitución como estado en el año de 1948 comenzó a ser el blanco de ataques especialmente de las principales potencias musulmanas y muchas de estas potencias son al mismo tiempo los grandes productores de petróleo y de gas del mundo. El hecho de que Israel sea una potencia nuclear es lo que genera un equilibrio de poder. A pesar de que el estado de Israel, su población y su dimensión como territorio es realmente pequeño, a pesar de eso al tener armas nucleares genera el equilibrio de poder que impide o que como mínimo les hace pensar dos veces a sus potenciales enemigos sobre la posibilidad de atacarlo, de invadirlo o incluso de destruirlo. Un ejemplo de uno de los peores enemigos de Israel es Irán que durante muchísimo tiempo ha dicho que su principal objetivo es destruir, aniquilar, eliminar de la faz de la tierra al estado de Israel. ¿Cuál es el gran problema? Que Irán está muy cerca de construir su propio arsenal nuclear. Y esta situación incluso en este momento ya podría ser una realidad. Cuando eso se materialice, el actual equilibrio de poder dentro de lo que es el Golfo Pérsico y los vecinos de Palestina, Israel y la Franja de Gaza. Cuando eso se materialice, ese equilibrio de poder habrá finalizado el momento de grabar este video. Se sabe que Irán ha dicho que va a intervenir militarmente en Palestina con el fin de proteger a los palestinos del actual ataque de Israel a través de bombardeos aéreos. Pero que esta operación militar iraní definitivamente se materializará si el estado de Israel toma la decisión de entrar con tanques, artillería e infantería en suelo palestino. Con el fin de invadirlo y sobre el terreno intentar destruir a Hamas. Entonces observen como este conflicto que comenzó con un masivo ataque terrorista por parte de Hamas en suelo de Israel, tiene el potencial de ir escalando. Y ya no solamente ser un conflicto entre el estado de Israel, Palestina y el grupo terrorista Hamas. Sino que allí podrían entrar potencias que incluso tienen capacidad nuclear como lo es Irán. Si esto llegase a escalar, entonces muy probablemente en términos de mercados, porque hasta ahora todo lo que hemos explicado se refiere a temas geopolíticos. Pero si el conflicto llegase a escalar hasta un punto en el cual dos potencias nucleares se comiencen a disparar, en ese momento probablemente los mercados comenzarían a descontar la real posibilidad de una guerra entre el estado de Israel e Irán y allí podrían entrar incluso otros actores en el conflicto. Y así podría ir escalando y escalando. Pero como estamos hablando de potencias nucleares, si llegase a existir un conflicto en toda regla entre potencias nucleares, entonces existiría la posibilidad de una guerra nuclear. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que una guerra nuclear sería la última guerra. De hecho, se dice que los países como los Estados Unidos, la extinta Unión Soviética, que ahora es Rusia, la China e Israel y algunos países europeos, que el hecho de que estos países tengan arsenal nuclear, las armas nucleares han tenido el efecto disuasorio que ha impedido que ocurra una tercera guerra mundial. ¿Por qué este factor de disuasión ha sido tan importante? Porque se entiende que si ocurre una guerra entre potencias nucleares, esta guerra sería la última. Y que después de la tercera guerra mundial, prácticamente todos seríamos destruidos. Entonces la cuarta guerra mundial sería con arcos y con flechas, porque como mínimo nos habríamos regresado a la era de los cavernícolas y a la era del taparrabo. La sociedad tal como la conocemos, la sociedad moderna, habría desaparecido. Por lo tanto, las armas nucleares han servido como medio de disuasión para que ocurran grandes conflictos con la escala de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, si llegase a ocurrir un enfrentamiento entre Irán e Israel, como serían potencias nucleares, los mercados podrían comenzar a descontar consecuencias catastróficas. Pero en esta crisis, si es que llegase a escalar hasta ese nivel, en esta crisis, como en crisis anteriores, uno como inversionista o como aquel que está buscando oportunidades, tiene que pensar en los distintos escenarios y me refiero a lo siguiente, prestar atención. Supongamos que los mercados caen de manera brutal, porque ocurren escaramuzas o incluso enfrentamientos directos entre el ejército de Israel y el ejército iraní. Y los mercados caen porque empiezan a descontar que incluso podría ocurrir un ataque nuclear. Entonces, pensemos, si nosotros invertimos porque el mercado cae fuertemente y los precios se ponen atractivos y los mercados están descontando un ataque nuclear, si ese ataque nuclear ocurre, el menor de nuestros problemas serían nuestras inversiones. Sencillamente porque, a partir de ese momento, nuestro principal problema será sobrevivir, comer y aprender a utilizar el arco y la flecha para cazar y tendríamos que aprender a sembrar nuestros propios alimentos. La sociedad moderna dejaría de existir y, por lo tanto, nuestras inversiones no nos importarían. Si los mercados caen descontando ese escenario, como ese escenario es catastrófico, es el escenario final, es el fin de la sociedad, es el fin de todo lo que conocemos. Como ese escenario es tan catastrófico, lo más probable es que no ocurra. Ahora, pensemos que a los políticos les encanta el dinero y les encanta el poder y les encanta enchufar gente y les encanta robar el dinero producto del esfuerzo de los demás. A los políticos no les interesaría un mundo postnuclear donde no hay nada que disfrutar o donde ellos tendrían que vivir como mínimo debajo de la tierra, en bunkers durante muchísimos años o durante muchísimas décadas. Ya no tendría sentido tener ni dinero ni poder y ya no podrían enchufar gente, ya no podrían robar. Por lo tanto, a la final, a ningún político le interesaría dar el paso hacia una guerra nuclear porque perderían todos sus privilegios. Es una cuestión práctica. Si los mercados caen descontando el escenario catastrófico, como ese escenario es tan malo, lo más probable es que no ocurra. Entonces, si uno invierte aprovechando ese descuento en el precio que los mercados se están ofreciendo, descontando un escenario que probablemente no va a ocurrir, probablemente ese es el momento de invertir porque como no ocurre, cuando los mercados se den cuenta, volverán a recuperarse. Un análisis parecido realizamos en el año 2008. Yo en ese momento era agente de bolsa en una firma bursátil. Todos teníamos miedo, todo el mundo había entrado en pánico, sobre todo después de que Lehman Brothers había quebrado. Entonces, en ese momento, nosotros hicimos el siguiente análisis. Los mercados están cayendo un 50%, un 60%, un 70%, un 80%. Algunas acciones llegaron a caer un 90%, descontando el peor de los escenarios. ¿Cuál era el peor escenario? Un escenario en el cual todos los bancos quiebran y el sistema financiero desaparece. El problema de una quiebra masiva en el sistema financiero norteamericano es que la mayoría de los bancos comerciales y los bancos de inversión alrededor del mundo tienen depósitos o reservas de dinero en dólares, en bóvedas, en bancos estadounidenses. Por lo cual, si estos bancos llegasen a quebrar, pues el resto del sistema financiero global también quebraría. En la práctica, ¿esto qué significaría? Significaría que si nosotros, a pesar de tener un millón de dólares, si fuésemos a un cajero no habría dinero y si fuésemos a una oficina bancaria estaría cerrada y nadie nos atendería. Por más ricos que fuéramos sobre el papel, al no tener dinero para retirar y pagar nuestros gastos, comprar comida, etc., nos convertiríamos en cavernícolas. Yo creo que todo el mundo se puede convertir en un delincuente o en un asesino en potencia cuando tiene hambre o cuando ve a sus hijos sufrir porque tienen hambre. La sociedad se derrumbaría. Cuando nosotros hicimos este análisis, los mercados están cayendo un 50, un 60%, descontando un escenario en el cual el sistema financiero norteamericano se derrumba e incluso desaparece. Ese escenario es tan malo que es probable que no ocurra. Y en ese sentido, ¿cuál es el escenario que sí probablemente ocurriría y que finalmente ocurrió? Que el sistema bancario sería rescatado. Y que por lo tanto esos precios con descuento, descontando el escenario principal que sería el menos probable, esos precios con descuento en caída libre serían una gran oportunidad y resultaron ser una oportunidad. Ese es el consejo. Cuando ocurran crisis, ustedes observen cuáles son los escenarios que están descontando los mercados. En general, y yo llevo 20 años en esto, hasta ahora no ha ocurrido, hasta ahora es lo que siempre ocurre, en general los mercados descuentan el peor de los escenarios. Pero el peor de los escenarios generalmente no ocurre. Y si nosotros desarrollamos skills y desarrollamos habilidades para identificar las oportunidades en bolsa, entonces podremos aprovechar esas crisis y todas esas catástrofes y todo ese pánico para poder comprar activos de calidad con un gran descuento en el precio. Es lo que tenía que comentar sobre la situación de Israel y sus implicaciones para la bolsa y para la economía. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios e intentaré responderlas, sobre todo el primer día después de publicado este video. Comparte este contenido en tus redes sociales. Si te parece de valor, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Ayúdanos a viralizar la educación financiera. La educación financiera cambió mi vida y es probable que pueda cambiar la vida de muchísima gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!